Nos han pasado a nosotros esa papa caliente de decir que ahora tiene que ser el Cabildo de Gran Canaria quien declare esa zona. Se puede declarar de muchas maneras. Nosotros desde el Cabildo de Gran Canaria podemos decir que entre en todo. Podemos decir que no entre nadie sino hotel de ingenio. Podemos decir que entre con transfer. Podemos decir que entre con un transfer a lo mejor controlando la frecuencia, a lo mejor dos o tres veces. Tenemos la potestad para hacerlo en este momento y además nos obliga a hacerlo el artículo 22. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que la próxima semana ya los taxistas tendrán ese borrador que nosotros en el que hemos estado trabajando. Luego tendrá un periodo de enmienda donde ahí se van a recoger todas las sugerencias. Y luego será ya la aprobación definitiva. No es fácil tampoco llegar a un acuerdo porque, hombre, si antes hablamos que en el transporte regular de viajeros lo están pasando bastante mal, imagínense también el mundo del taxi. Estamos hablando de un colectivo en la isla de Gran Canaria de casi 3.000 taxistas. Y bueno, como bien dije, nos toca a nosotros regular el aeropuerto y nos toca regular los dos puertos, el de Agaete y el de Las Palmas. Vamos a ver, el tema de los taxistas es un tema bastante complejo. Nosotros nos encontramos, creo que fue el 30 de julio, la directora de transporte del gobierno de Canaria nos convoca a una reunión de la mesa de transporte del gobierno de Canaria, donde están sentados todos los sectores. Nosotros no habíamos estado nunca porque somos nuevos. y ahí se le comunica a todo el sector que tenía pensado, creo que era el 2 o el 8 de agosto, publicar ese reglamento en el que se venía trabajando desde hacía 7 años y que tenía pensado también que entrase en vigor el mismo día de su publicación. Solamente dos personas levantaron la mano sobre este tema para decir que cómo iba a entrar en vigor el mismo día, que nos diese un plazo para nosotros, como acabamos de llegar y no sabíamos lo que habían negociado en el mandato anterior, pues por lo menos reunirnos con los responsables del sector. Y ahí pedimos que nos diese un plazo, nos dieron un mes. Desde ese mismo momento empezamos a reunirnos con todos los representantes de los taxistas. Saben ustedes que hay dos asociaciones mayoritarias y empezamos a trabajar en ello y nos encontramos que ese reglamento entraba en vigor el día 11 de septiembre. Cuando vimos que después de escucharlos a todos había todavía muchísimas cositas que cerrar, le mandamos también un escrito a la directora de transporte del gobierno de Canarias que nos permitiese aplazar, porque ella era quien podía hacerlo, darnos más tiempo para seguir cerrando las negociaciones que estábamos llevando a cabo. Nos dice que no. Y nos encontramos que entra en vigor este reglamento, el 11, y a través de ese reglamento solamente al día de hoy pueden operar para recoger pasajeros en el aeropuerto de Gran Canaria, porque se cuenta que son aeropuertos, puertos también, y está el puerto de Las Palmas y el puerto de Agaete. Y solamente el resto de los taxistas de la isla pueden llevar pasajeros, pero no pueden recogerlo.